Radiestesia. ¿Usted ha escuchado de esta técnica? Pues un experto desde la ciudad de Sucre nos ha escrito. Hemos tomado contacto con él para que nos hable de esta especialidad. Y es que esta técnica podría ayudar a encontrar a Dailin. La Búsqueda de la Niña Dailin Conmovido por este caso, Evaristo Flores contactó al equipo de prensa de Bolivisión en Sucre para presentar esta técnica muy poco conocida. Esta técnica consiste en la radiestesia, en la localización de personas desaparecidas, ya sea en distintas partes del mundo. Desde cualquier parte del mundo se lo puede localizar. Para esto utiliza instrumentos como el péndulo, varillas que ayudan a la estimulación de la conciencia de los sentidos. Con el nombre de la persona desaparecida y un mapa, que incluso puede ser utilizado en la aplicación de Google Maps, asegura que se logra localizar a desaparecidos. La técnica consiste en una energía que tenemos las personas en el cuerpo, que es una energía positiva. Y la energía y la tierra tienen una energía negativa. Esas dos energías hacen interconexión. Digo, la niña, de nombre tanto, está aún con vida, pero teniéndolo la foto en mi mano. Yo con el celular lo tenía ahí, marco a su foto de la niña y el péndulo me marca, solito se mueve. Todo un país se moviliza para encontrar a la pequeña Dailin. Como yo soy padre de familia también, y al ver las noticias de la televisión, en todos los medios de la niña que fue raptada por esa señora, me conmovió. Le debo aclarar que este experto nos ha mencionado un lugar donde se encontraría la bebé Dailin. Por responsabilidad y estrategia, no lo hemos dicho, pero vamos a pasar todos estos datos a las autoridades policiales, a los investigadores, para que ellos evalúen y den credibilidad a esta figura.